Chicos, miren, aquí tenemos a este hermoso jaguar, donde, pues así como los incas, como las culturas pre-incas también representaban a la divinidad del jaguar, aquí también hasta ahora se sigue conservando esa tradición. Y pues aquí tenemos un jugador gigante, acá tenemos a uno de los artesanos, vamos a acercarnos a preguntarle si ellos son los que se dedican a hacer ese tipo de trabajo. Señor, buenas. ¿Usted se dedica a labrar la piedra, a transformarla? ¿Cuál es su nombre? ¿De mí? Sí. Francisco. Señor Francisco, qué bonito el arte que realizan. ¿Cuánto tiempo le toma, por ejemplo, tallar esa piedra? Un mes. Un mes, dependiendo de la figura. ¿Y ahorita qué es lo que se está armando? Una llama. Una llama. ¿Y usted con sus otros compañeros han labrado todo esto o usted solito? Varios trabajamos. Varios trabajan aquí. ¡Ay, qué lindo! Y más o menos ustedes trabajan aquí cinco horas hasta que... Ocho horas diarias. Ocho horas diarias. ¡Wow, qué hermoso! Invitaría a la gente, acá tengo el micrófono, para que vengan aquí a visitar. Claro. Ok. ¿Cómo los pueden encontrar? La gente ahí los va a ver en los videos. ¿Cómo pueden encontrar al señor Francisco aquí y ver esas hermosas obras? Por medio de WhatsApp, con internet. ¿El lugar cómo se llama? ¿Cómo lo podemos encontrar? Internet. ¿En internet? ¿Con qué nombre? Cascada de León. Cascada de León. Sí. Ok, señor Francisco, muchas gracias. Gracias a usted. Ok. Chicos, miren, aquí tenemos también otra escultura. Esta ya es mucho más grande, si se dan cuenta, la distancia entre yo y la escultura es enorme. Debe medir más o menos como más de dos metros. Yo mido un metro sesenta y cinco. Pero miren los detalles con los cuales están hechos. Es muy bonito. Yo pensé que esto solamente se podía ver en pocas provincias del Perú. Pero me doy cuenta de que en cada provincia hay artesanos muy talentosos que comparten su arte para que el público pueda venir a verlo de manera gratuita. Pero como les comenté, también uno puede dejarle algún tipo de incentivos para que ellos puedan seguir continuando. Ellos trabajan ocho obras al día, diariamente, tallando la piedra con sus manos para poder formar estas hermosas figuras. Chicos, y como pueden ver, también podemos subirnos en las esculturas. Ahorita yo me voy a subir en este elefantito. Y me vas a poder tomar la foto. Bueno, para poder tomarte la foto aquí, tienes que dejar una propina alrededor de menos de un dólar, sea tu voluntad, y te puedes sacar una linda foto. Chicos, miren, aquí tenemos otra escultura para poder subirte aquí. Tienes que pagar un solcito y puedes también tomarte tu foto con este jaguar. Es muy bonito, realmente. Se nota que esto ha sido también lijado muy bien, ya que no se siente como la piedra áspera ni nada. Si no, se siente como súper suave y se puede también ver los detalles de cada parte de este animalito en el labrado de esta tierra. Y pues, para poder apoyarlos, ellos te cubren por algunas figuras. Entre un sol, dos soles, para poder tomarte tu fotito. Así que me voy a sacar una foto aquí. Chicos, miren, aquí tenemos una pareja de enamorados. Justo que estamos en la época de San Valentín, en el mes del amor. Pues aquí tenemos un hombre dándose un beso apasionado con su esposa, su novia. Y esto le vemos a la entrada del lugar. Y por último, aquí tenemos una fuente de una mamita bañando a su hijo. Y acá están como que le echan el agua con las jarritas, ¿no? Esa es una muy buena representación. Y acá está como una tina gigante para que el niño se pueda bañar. Bañando. Chicos, y por último, aquí vamos a tomarnos una foto con este Inca. Vamos a subir. Y nos ponemos aquí, al costado. Wow, esto debe medir más de 3 metros. Se nota que es muy conciso en sí. Los detalles que tiene y las representaciones de toda la cultura de Inca, que es hermosa porque siempre la podemos ver reflejada en cada departamento que vamos visitando de Perú. Qué bueno que nunca se olvide de dónde venimos, nuestra historia. Amo a mi Perú.